Música Creo que los Juegos Panamericanos son un torneo muy importante en el cual reúne a 20 países latinos y islas del Caribe. Música Cada país trae sus mejores atletas, ¿verdad? De verdad que todos los que representamos a países sentimos el peso de la bandera en el pecho. Música Bueno, mi experiencia fue, la verdad, súper genial. No es mi primera vez acá en el Perú. Ya en esta zona de acá es mi tercera vez. La comida me encanta. Siempre como ceviche todos los días, que es lo que más me vuelve loco. Música Representar a Costa Rica en, ¿sabes? En el pecho más grande, ¿sabes? Con todo el resto de las Américas aquí. Música La verdad fue una experiencia nueva para mí, competir en un evento tan grande con la selección de Costa Rica y estar aquí en Perú. Música Música Los Juegos Panamericanos son juegos para Canadá, los Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur. Y son una puerta para ir a las Olimpiadas en 2020 en Tokio. Y es una gran oportunidad porque, ya, yo quiero ir a las Olimpiadas. Música 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 Bueno, nos encontramos en Punta Roca ya, salimos ayer el día 29, salimos de Costa Rica hicimos escala en Panamá donde estuvimos esperando la conexión a unas 6 horas y disfrutamos una rica comida en Panamá y estuvimos ahí conversando con el equipo para prepararnos para el día de hoy ya nos encontramos en Punta Roca, ya tenemos varios que practicaron el día de hoy como Anthony Filigan, Thomas King, Dorian Torres y las olas están entre los 3 a 4 pies se mantiene un glas bonito y bueno sí ya después de haber practicado un poco sentir el agua un poquito vamos ya a disfrutar un poquito de la comida peruana en personal para mí yo voy con un cevichote mixto que es lo que más me gusta la comida de Perú es riquísima, ceviches, mariscos, riquísimo a mí me encanta la verdad creo que es la mejor parte de Perú la cultura de la gente surfísticamente es muy amable es muy pasivos, ya lo que son los competidores tal vez es un poco más de competencia pero tengo muy buenos amigos acá en Perú en Punta Roca y en Punta Hermosa hay un short break ahí que está bien duro, la ola quiebra muy rápida con mucha fuerza en agua poca profunda y entonces es bueno practicar la parte para hacer un timing correcto para la entrada rápida efectiva y luego ya no me hagan más y luego ya lo hagan más es Sabemos que está el ciclo olímpico en este momento y a base de los Panamericanos se van a llevar a una plaza o a dos plazas a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Y lo que pretenden es unir a todas las Américas en el deporte del surf, entonces son realmente lindos e importantes para el país. Para mí los Juegos Panamericanos es un evento sumamente importante, posiblemente a nivel de las Américas es el evento más importante de surf. Estos niveles en los Panamericanos es muy alto porque se pone un extra bastante fuerte al representar a un país. Y siempre he tenido un amor de la gente y el lugar de Costa Rica. Es algo súper especial y así que siempre tengo mi corazón ahí y quiero representarlo con todo mi corazón. Y, sí, simplemente hacerlos orgullosos. Es mi objetivo, por supuesto. Es súper importante para Costa Rica ya que vamos a buscar dos cupos para la categoría Mujeres Open y la categoría Hombre Open. Los Juegos Panamericanos son como una calificación para los precalificatorios para las Olimpiadas. Bueno, la experiencia con todo el equipo, un grupo bien grande, ¿no? Creo que éramos más de 20. Bueno, fue bastante divertido el viaje. Todos son muy buenos amigos míos. Bueno, en estos Juegos Panamericanos, este, clasificaban 8 ya en la semifinal, bueno, en la final. Obtuve el puesto 7 y con eso ya me aseguré una plaza para la competencia de los Panamericanos 2019 acá en Lima el próximo. Un recuerdo muy bonito acá de Perú. No es mi primer vez que vengo. Ya es innumerables veces he estado acá en el sur del continente americano, en Perú. En especial en Punta Rocas y en Lima. He pasado bastante tiempo por acá en caballeros, señoritas. Y bueno, aquí estamos en el desfile de naciones. Es la ceremonia de apertura aquí en Perú y aquí estamos dando de todo. Bueno, estamos listos con las cenagas típicas y va a ser súper divertido. Bienvenidos a Punta Hermosa, Perú. Estamos aquí en el desfile de apertura de los Juegos Panamericanos 2018. Aquí estamos con todo el equipo, listos para verlo todo y muy feliz de estar aquí nuevamente representando el país y no, de pura vida. Significaría para mí un honor poder estar en Tokio 2020, poder representar a nuestro país. Sabemos que los Juegos Olímpicos es casi que el evento más reconocido a nivel mundial. La experiencia con los Panamericanos en realidad ha sido muy enriquecedora. El compartir con todos los muchachos del equipo de Costa Rica, aquí la cultura de Perú, la comida, el ambiente. De verdad fue muy bonito, con olas muy buenas. Compartir con las otras culturas, con gente de las tres Américas, Norte, Centro y Sudamérica. Sí, fue muy genial representar a Costa Rica en el desfile de la montaña y el desfile de la montaña. Y estoy feliz de traer el ganador de vuelta a Costa Rica y también un medalla de bronce. Con el equipo increíble porque ya he estado viajando con muchos de ellos en otros torneos. Y entonces, súper feliz de estar acá compartiendo que son básicamente mi familia. Donde estamos compitiendo siempre juntos en Costa Rica y como te digo, en otros torneos. Bueno, yo amo a mi equipo. La verdad no lo cambiaría por nada. Tener la bandera de Costa Rica es un honor y siempre hay que gritar. No tengo voz porque he estado gritando toda la semana. Creo que va a ser un evento bien intenso. Van a venir los dos mejores de cada país que clasificaron este año y peleando por un cupo nada más tan prestigioso. Entonces, va a ser un buen torneo y vamos a tener que prepararnos. Y sea yo o sea Anthony, lo más importante es que sea Antico. ¿De dónde somos? ¡Listo! ¿De dónde somos? ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo! Bueno, para mí a estar en el olympico de la costa rica con la competencia de un equipo de talento y me gustaría ver con el mundo a mí. Esto es lo que yo hice, esto es mi vida. Y cuando estaba en el profesional de surf, siempre había pensado de ir a las olimpiaciones. Solo no pensaba que pudiera ir como coach. Así que, por lo tanto, voy a ser feliz. ¡Viva el surf! 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 ¡